Estos pines que se encuentran acá fueron traídos desde la ciudad de Rosario. Este es el que vamos a sortear, que en realidad el sorteo dice Yo amo mi soltería, porque acá hay uno que es del club atlético Rosario Central, que pronto vamos a ascender el primer este año. Después tenemos Yo amo Facebook, Yo amo Rosario y el negro Fontana Rosa. Y este pin que fue también de los que adquirí yo el año pasado, no, el año pasado este año. Pero este pin ahora ya está jodiendo acá en la cámara de fotos y esto es el que vamos a sortear, que en realidad primero era sorteo. Se enfoca acá. Este pin iba a ser sorteado, pero es como que ya no lo vamos a tener que sortear porque va a ser como un amuleto. Claro. Porque yo desde que yo lo compré me duró menos de 7 días. Menos de 7 días el pin. Menos de 7 días que yo a los 7 días ya no lo pude usar más. Listo. Y me quedó ahí y ya se me desprendió. ¿Y por dónde? ¿Empiezo a filmar a quién podría ser? Empiezo a filmar así generalmente, sí. Bueno. Los integrantes serían, una que está mirando. ¿Pollerita Natacha? José, muy bien. Te saluda, muy bien. Puso toda la onda. No, eso que está atrás, ¿qué es el Toto? Eso no, lo que está atrás ya es la que... Saluda, muy bien. Claro. Y acá tenemos. Deje, manda un mensaje, ingeniero, hasta ahora. ¿Puedo hacer una sinita? Sí. No, 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 no. Agala que sale en la foto, ya está. Para vos. No, hace algo lindo. Un saludo. ¿Eh? Ahí está. Como dijo el Patricio. Hacemos una edición natural, mirá. Una palabra Patricio, gracias a todos por venir. ¿Cómo se esperó? Que dice, yo amo mi soltería. Esta persona que está ahí atrás, que ven ahí, ese, que está con el mensaje, hoy en un bautismo arrancó un sirio de Pascual. En el día de su cumpleaños. En el día de su cumpleaños, pensando que era... Que había que pegarle al bebé con... Con el sirio. Con el sirio. Con el bebé. Claro. Bueno. A ver, procedemos al sorteo. Procedemos. Pero no es... No, le entrega, no es sorteo. Es entrega. Es entrega. Explica cómo va a ser la condición. Le entrega, la condición es que este pin no puede estar más de un mes. No, dos meses. Dos meses, no sé. ¿Y por qué tal? ¿Por qué no le tenés feo? No, no, no es por fe, es para que elijas bien. Porque es para apurado, agarramos y cosas. Ah, claro, hasta que surja. Hasta que surja. Bueno, este pin puede llegar a oxidarse en las manos. ¿No lo podemos tener un mes cada uno? En caso de óxido, el pin deberá ser de vuelta. Si. Y ya no, tenés más vuelta detrás, ya cagaste. O sea, ya no se puede más. Y vamos llevándolo al ganador. Y llega el pin a su ganadora. Está tapada. A ver. A ver si podemos caminar. Ah, no. Es muy chélicio. Dámelo a mí. Agarrándolo. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está el reloj. No lo suelte, eh. No, no. Chan. Chan. Después le pongo música tiburosa. Abajo las tierras. Estamos llegando acá a su ganadora. De Dancer. De psicosis. Acá está la ganadora, Natacha. Pero tienen que lucir, eh. La entrega del pin. Pon una sonrisa. Una palabra es elusiva. Elusiva es escuela bosta. Claro. ¿Qué va, Natacha? Lo coloco. Ahí está colocado. No, no. Pero trabalo porque no está trabado. Yo se lo trabo. No, no. Usted está trabado. Está perfectamente colocado. No, no está bien. Está bien. No toque. No, no toque. No, no toque. No, está bien. Se va. Ahí está. Está bien trabado. Está muy bien. ¿Está? Natacha, eso cuando vos encuentres pareja, lo tenés que devolver. Yo lo devuelto. No, lo tenés que devolver. A otro soltero. No, no, no. No lo tengo que devolver. Lo tengo que pasar a otra persona. Pasar. Muy bien. Y me parece que ya tengo candidato o candidata. Muy bien. Romina. Haga la seña que quería hacer. Ahí está. Eh, ahí está. Eso es lo que quería hacer. Te la vamos a editar y nos vamos a despedir con eso.